Bueno, le vamos a hacer un programa de calcular el doble de un número, ahora vamos a hacer uno que multiplique dos números, ¿vale? Calcular el producto de dos números Aquí, la parte primera es más... ¿Por qué tengo que meter los números en Arduino? Es mucho más fácil ¿Por qué? Porque solo tengo que leer los valores, digo, la emer valora aquí, la emer valora allí Esto le voy a crear dos variables que se llaman número 1 y número 2 Y tengo que leer las dos, ¿vale? No me vale con una, porque ahora tiene que leer dos números Introduzo un número Y para hacerlo bien, lo copio, lo pego, la flojera, lo mejor que hay Introduce el primer número, para que lo tenga claro Introduce el segundo número Y ahora calculo el producto Calculo el producto Otra variable que se den el producto, es que tiene que tener la variable ¿Qué tengo que hacer? Número 1 por número 2 Y aquí ya tengo que ver el número que ha introducido esto Eso no, el producto, eh El producto es, vamos a ver ver bloc El producto de Porcentaje de Por porcentaje de Es porcentaje de Entonces le pongo aquí Número 1 Número 2 Y producto y ya está uy, he puesto un punto y coma ahí ahí es coma este y el otro y ya está, ya podría ser 20.000 cosas primer número 2 segundo número 3 producto de 3 por 0 es 0 ¿en qué me he equivocado? ah, que he puesto aquí número 1 vaya por Dios entonces claro, como número 2 no valía nada, me he puesto que valía 0 y le he hecho mal ahora, 2 por 3 es 6 que bien que sabe el programa multiplicar